Y estamos aquí de vuelta en Enverdecer Así Funciona, estamos platicando con Iñaki, director de ADCoco. Iñaki, antes de irnos al corte nos estabas comentando pues toda esta historia que tiene ADCoco y a mí me gustaría saber cómo se hacen los productos y cuál es la variedad de productos que han desarrollado. Pues mira, como te platicaba, nosotros estamos muy apegados al campo y tenemos estas más de 2.500 familias trabajando, recorriendo los campos día con día para bajar los cocos, porque es un proceso manual. Los cocos se bajan con unas varas muy altas y se van bajando uno a uno todos los cocos. Eso hace que el coco sea un producto caro, un producto complicado de obtener, no hay una máquina que te lo automatice. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo el coco. ¿Y qué significa aprovechar todo el coco? Pues por ejemplo con la cáscara nosotros la utilizamos en nuestra fábrica como el combustible de la caldera y es una caldera ecológica que no contamina. Con la pulpa nosotros hacemos el aceite de coco, hacemos la leche de coco, hacemos coco rallado, hacemos harina de coco y con el agua pues obviamente hacemos el agua de coco. Los beneficios, lo que hablábamos de cada uno de estos productos son muy sencillos y muy puntuales y le sirven a todo mundo. El agua de coco, como comentábamos, hidrata mejor que el agua. Es un isotónico natural. Wow. Tiene las mismas propiedades que una bebida, o es igual de efectivo que una bebida deportiva, sin tantos azúcares, sin tantos colorantes, sin tantas cosas artificiales. O sea, después de ir al gimnasio puedo tomarme mi A de coco y es mejor que cualquier bebida fosforescente que me pudiera tomar. Claro que sí. Uno, porque tiene menos azúcar, entonces todo el ejercicio que hiciste, es decir, tiene menos calorías, ¿no? Tiene incluso menos calorías que una manzana, uno de nuestros botecitos. Dos, tiene más potasio que el plátano, que es esencial para la hidratación, al igual que el sodio. Y tiene una porción de sodio muy baja, ligera porción de sodio, que es la que la naturaleza te da para hidratarte. Es un isotónico natural. No hay nada más sabio que la naturaleza y la naturaleza es lo que nos manda para hidratarnos. Iñaki, ¿y tú has visto un cambio en el consumidor en relación a la aceptación de los productos de coco? ¿Crees que sea una moda, una tendencia o qué está sucediendo con el consumidor? Sin lugar a dudas, es algo que ha llegado para quedarse. Hemos visto cómo ha crecido el consumo de agua de coco y sobre todo hemos empezado a despertar el consumo, por ejemplo, de la leche. La leche de coco es una alternativa a las leches de vaca. Es una alternativa libre de lactosa, pero con un delicioso sabor. Ese es el mayor problema. Todas las alternativas de la leche son unos... es una tortura poder tomártelo, ¿no? Y con la leche de coco tiene un sabor natural delicioso. Y eso hace que la leche de coco sea un producto con muy buena aceptación. Por otro lado, por ejemplo, tienes el aceite de coco que de verdad no sabes cómo ha crecido. La gente nunca lo... no conocía de él y siempre se cocinaba con el aceite de oliva, con el aceite de canola, con el aceite de maíz. Empezaron a cocinar un poco con el aceite de aguacate, pero el aceite de coco se presenta como una alternativa para cocinar que tiene ciertos beneficios. Uno de ellos es que resiste altas temperaturas. Entonces es muy bueno para cocinar. Si tú cocinaras con un aceite de oliva, el aceite de oliva se quema muy rápido. Es muy sano para una ensalada, pero el aceite de coco es muy sano para cocinar. El segundo, el aceite de coco tiene una característica, o las grasas del coco, que se le llama el ácido láurico. El ácido láurico está presente en la leche materna. Es de donde se pasan los anticuerpos a los bebés. Entonces el aceite de coco lo que tiene es estas propiedades que no te van a curar, pero van a fortalecer tu sistema inmunológico. Es como si tomaras vitamina C, ¿no? Te fortalece el sistema inmunológico contra una gripa, igual el aceite de coco. Estos beneficios, incorporarlos a tu dieta, además del tipo de grasa, que es una grasa saludable, virgen, hacen que la funcionalidad del coco empiece a despertar y que la gente empiece a buscarlos. Entonces es un mercado que no va a desaparecer, sino que solamente va a crecer. Iñaki, yo ya estoy muy intrigada en conocer todo este proceso que nos estás platicando, así es que vámonos con Nathalie. Y continuamos con Iñaki, él es el director de AD Coco. Iñaki, pues bueno, yo quiero conocer cuáles son tus productos, que ya los tenemos por aquí. Entonces, ¿por qué no me explicas un poquito de qué se tratan? Claro que sí. Como comentábamos, teníamos el agua de coco en tres presentaciones, ¿no? El hidratante natural, una versión para niños, las mamás preocupadas por el producto para sus hijos, tenemos este producto, ¿no? Tenemos el aceite, pues de, perdón, el agua del litro, que es para también, pues, para grandes hidrataciones. Ajá. Nuestros aceites de coco en dos presentaciones, una pequeña para los que lo quieren probar y una grandota para los que ya consumen el producto. Ya lo conocen, ok. La leche de coco ha sido un exitazo, este es un productazo, la gente le ha encantado la leche de coco por su sabor y sus usos. Cremosidad y todo. Sí, es una muy buena, un muy buen sustituto a la leche de vaca para una base de smoothies y demás, que ahorita veremos. Ajá. Y, finalmente, la harina de coco, que es una alternativa sin gluten para cocinar, ¿no? Entonces, cuando tú quieres cocinar unos muffins, unos pancakes o algo sin trigo porque eres intolerante al gluten o quieres evitar el gluten, la harina de coco es muy buen sustituto. Con esto. Ok. Oye, Iñaki, ¿y cómo se hacen estos productos? Oye, pues, ¿por qué no te enseño un video que preparamos con Talia? Es un video donde puedes ver las plantaciones, donde puedes conocer a Don Manuel, el que lleva los ranchos, para que veas cómo se hace todo este producto. Muy bien. Pues, acompáñenos y cuando regresemos vamos a estar con Claudia Zaragoza y vamos a ver algunas recetas de qué hacer con este maravilloso producto. Acompáñenos. Hola, soy Talia Guisemán. Soy nutrióloga y triatleta y los invito a que descubramos el mundo de ade coco. Para bajar los cocos se requiere de mucha habilidad y experiencia, como Don Manuel. Entonces, este es uno que ya puede usted bajar. ¿Y los que no están más verdes? Más verdes. Aquí estamos viendo un racimo de unos cocos recién bajados. Vean nada más el tamaño de los cocos, que es muy diferente al de los cocos que todavía no están maduros. Y también podemos ver la diferencia de la tonalidad, o sea, el color, que es lo que nos estaba explicando Manuel. Y esto es lo que los define y lo que nos dice que ya se pueden utilizar para ser tomados o ya sea en los productos de ade coco. Todos los cocos son seleccionados de manera manual. ¿Qué es lo que están haciendo aquí exactamente? ¿Qué hacen con los cocos? Estamos poniendo el coco, quitándole la estopa. Entonces, lo que hacen es quitarle la estopa para que quede ya solamente lo que es la fruta. Hay que agarrarle de un lado. Ok. Se lo ponen aquí de otro lado. Se vuelve a poner otro aquí. Se vuelve a poner. Se baja otro. Volver a bajarlo. ¿Cómo se llama ese instrumento que usa? Una lanza. Lanza. Una lanza. Primero lo que ya vimos, lo bajamos del coco, después le estamos quitando la estopa y después es lo que sigue es el recolectado de los cocos. Se lo llevan en el camión para ya ser utilizados. Vemos la diferencia de colores. Los que están más claritos son los que se utilizan más para agua y los que están más oscuros, me comentaba que se usa más la pulpa. Sabe igual de rico, pero no se usa tanto el agua porque ya está más seco. Lo primero es recibir los cocos en la fábrica. Hay que tener cuidado de que no se rompan al descargarlos. Después se lleva a cabo el proceso de extracción del agua de los cocos. El aceite y el coco deshidratado se obtienen de la carne del coco, conocida como pulpa. Para asegurar la calidad de nuestros productos, la pulpa pasa por un lavado y una rigurosa inspección. Nuestra planta de armería Colima es la más moderna y la de mayor capacidad instalada en México. Ya aprendimos un poco más del mundo de ADECOCO.